A veces fumo solo, a veces me coloco, paso nocias en velas surcando un marondo Me monto, no juego más, quiero ese trono, yo espero paciente en la esquina No rompo tu esquema, me la pela, escribiendo letras apacigo mis carencias Y te las canto apago velas, fluyo en dirección opuesto a todo lo que cuentas La cresta es permitida para todos los que les cuesta Es preciso que, debes saber que, las apariencias no dan de comer Trabajo con fire, subimos de nivel, seriedad en la actitud y en letras sobre el papel Quiero conocer, quiero hacer retroceder, explorar lo desconocido, yo busco lo exquisito Y no me tiren versos porque te los esquivo, tú toma mi veneno, tú inféctate conmigo Estoy en el mercado y no me puedes comprar, no te puedes comparar Hazte un lado, estoy jodido primo pero relajado, con los cascos puestos manejando todo tinglado Con cariño y con amor te dibujaré te odio, estado mental, ego transitorio Loco, me estoy volviendo loco pues mi salud mental está escupiendo al polio Este no soy yo, tampoco un demonio, llegará mañana y me parece complicado Pintando penas y delirios en el folio, pero al menos bien acompañado Fuck that, si no lo quieren ver, el caso no es crecerse, es crecer Querer, antes que poder, así que cúrame esta herida, hazla desaparecer Ey fire, como me lo dices, na' pelayín aquí siguiendo a mis confines Ey pelayín, como me lo dices, echando ginebra, curando cicatrices Y sigo entre los dos bañándome con oro, y tú me dices que no voy a cantar solo Claro que no vas a cantar pa' to' el globo, porque el arte brilla por sí solo Porque el arte brilla por sí solo Porque el arte brilla por sí solo La hey fire, primo, entérate Porque el arte brilla por sí solo Porque el arte brilla por sí solo Y sigo entre los dos bañándome con oro Y sigo entre los dos bañándome con oro